Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero comentarles qué fue lo que sucedió en la sala de nuestro Senado el día martes 7 de marzo del año 2023. En primer término hubo una sesión especial que tuvo como finalidad que se debatiese y votase el oficio que fue presentado por el Presidente de la República para prorrogar nuevamente la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío de la región del Bío Bío. Este asunto, como es tradición en este canal, se los menciono en otro video por si quieren echarle un vistazo. Posteriormente comenzó la tradicional sesión ordinaria donde se discutió y votó en primer término el proyecto de ley iniciado en mensaje por el Presidente de la República que se encontraba en primer trámite constitucional que impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente en 2023, un incremento permanente en la asignación familiar y maternal y el subsidio único familiar y su automatización para las personas que indica y la creación del denominado como bolsillo familiar electrónico. Esto traía informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e informe de la Comisión de Hacienda, siendo discutido tanto en general como en particular a la vez, al igual como lo realizaron las comisiones. Y el sitio web de nuestro Senado al respecto nos indica lo siguiente. Bolsillo familiar electrónico. Despachan iniciativa que busca hacer frente a las alzas en el costo de la vida. A segundo trámite a la Cámara de Diputados pasó el proyecto que impulsa medidas, según el gobierno, para la seguridad económica de las familias, de modo de hacer frente al alza del costo de la vida y los altibajos de la economía. En primer término, se aprobó de manera unánime la idea de legislar, así como las normas que no fueron objeto de modificaciones. En tanto que por 42 votos a favor y 2 en contra, la Sala del Senado respaldó las indicaciones del Ejecutivo en orden a flexibilizar el uso del denominado bolsillo electrónico, permitiendo aplicarlo en forma total o en un porcentaje, así como permitir que un eventual remanente se pueda acumular para enfrentar un gasto más importante para las familias. Este proyecto incluye los siguientes aspectos. En primer término, pretende aumentar por una sola vez el aporte familiar permanente que se otorga en el mes de marzo de cada año, incrementar a partir del 1 de mayo del 2023 la asignación familiar y maternal y el subsidio único familiar y establecer el pago automático de este último subsidio cuando los causantes sean los que se denominan en los tiempos que corren como niños, niñas o adolescentes menores de 18 años que pertenezcan a hogares en el 40% socioeconómicamente más vulnerable de la población, establecer un aporte mensual desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2023 destinado a la compra o a complementar los pagos de la compra de todo tipo de productos en comercio del rubro alimenticio en beneficio de las personas causantes de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, de los causantes del subsidio familiar y de los causantes de las familias usuarias del subsistema denominado, abre comillas, Seguridades y Oportunidades. Cierre comillas. La Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia serán los encargados de entregar las nóminas de los beneficiados. Con respecto al segundo punto de la tabla, que era el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que certifica calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento y que traía informe de la Comisión Especial del Adulto Mayor y que al ser un proyecto de artículo único podía ser discutido tanto por la Comisión como por la Sala, tanto en general como en particular a la vez, se determinó que volviese a la Comisión para un nuevo primer informe, siendo ello lo último tratado en la orden del día de esta sesión. Posteriormente, se votaron proyectos de acuerdo. El primero de ellos solicita al presidente de la República que si lo tiene a bien disponga de los recursos necesarios para la instalación de estacionamientos para bicicletas en los edificios públicos que se le indican. Esto fue aprobado por la unanimidad de 22 votos a favor. El segundo proyecto de acuerdo solicita al presidente que si lo tiene a bien exprese el rechazo del Estado de Chile a las sanciones aplicadas por la República Islámica de Irán a quienes se han manifestado en defensa de los derechos de las mujeres. Esto fue aprobado por 26 votos a favor, también de manera unánime. Y el último proyecto de acuerdo votado durante esta sesión fue aquel que le solicitan al presidente que si lo tiene a bien gestione un sistema unificado que permita a las víctimas de catástrofes y atentados terroristas la restitución gratuita de la documentación perdida con ocasión de esos hechos. Esto fue aprobado por 29 votos a favor de manera unánime. Por lo tanto, esto es todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.